Vamos a conversar ya mismo con Carla Pitiot, vicepresidenta del VICE e integrante del Frente Renovador, muy vinculada a Sergio Massa. Carla Pitiot, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Muy bien, acá me había enojado y andaba renegando con... Te escuchaba, te escuchaba. Seamos un 2024 de debate y un 2024 de acción, ¿no? Sí, sí, en eso no solo lo comparto, sino que es lo que nos está pidiendo la gente. Me parece que vos dijiste dos cuestiones que yo las refuerzo y me parece que son la condición. Los políticos y los dirigentes y quienes estamos en gestión estamos para solucionar los problemas a la gente y no para hacer diagnósticos. Los diagnósticos son antes y para tomar decisiones. Y por el otro lado, no puede haber años de poco movimiento y otros de acción. Yo cuando era diputada nacional me pasaba eso, que había los años electorales de poca productividad del Congreso y los demás con muchísimos proyectos de ley y eso no debiera suceder. Pero la verdad es que en eso tenés razón. Hay una demanda de la gente por una situación muy compleja que está viviendo que va más allá de lo macro, del dólar, el impacto en la sociedad es muy fuerte en la Argentina lo que sucede con el dólar, pero me parece que lo que la gente hoy está pidiendo y está preocupada es por tener alcanza la plata. Claro. Bueno, Carla, ¿qué fue esta semana, digamos? ¿Cómo fue masa bombero? Fue la semana de masa bombero, digamos. Se disparó el dólar, tuvo que comunicarse con el Fondo Monetario a pedir flexibilización de medidas, a pedir permiso para que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario paralelo y además, bueno, todas unas cuestiones que lo tienen ahí también con demandas del campo, con un dólar agro que no funcionó o que quienes lo tenían disponible especularon para otro lado, no sé cuál fue la intención, cuál fue la idea. ¿Cómo fue esta semana de masa bombero en este incendio? Sí. No, bueno, es el masa que nosotros conocemos, un masa muy enfocado, muy laburante, ¿no? De buscarle ante situaciones muy complejas, porque vos enumeraste en unos pocos segundos una situación de una semana en la que, por más que los argentinos estemos acostumbrados a vivir en vaivénes, no deja de impactarnos. Entonces, ese es el masa, el masa gestor, el masa que busca las soluciones ante situaciones muy complejas, que busca alternativas y que no deja de dialogar con todos, incluso intentando, por ejemplo, con el Fondo, avanzar en un diálogo para reformar el acuerdo, para ver si podíamos intervenir a pesar de que eso no estaba permitido en el acuerdo, y él va logrando justamente estos acuerdos y estos avances porque es una persona que todo el tiempo está pensando cómo solucionar un panorama que no es el mejor. Entonces, eso es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina está viviendo una situación muy compleja, pero tiene, y esto yo lo sostengo, lo mantengo, un equipo económico que está todo el tiempo buscando medidas para sostener, sostener, por ejemplo, sostener el crecimiento, mantener el nivel de crecimiento en la Argentina, por más que, por supuesto, reconocemos que hay crecimiento, pero con salarios bajos, reconocemos que hay, que se ve en algunos sectores poco avance, pero nosotros, uno de los objetivos que se marcó Sergio y marcó al equipo económico es, podrá haber más o menos inflación, pero el crecimiento se tiene que sostener, tiene que haber crecimiento del empleo, tiene que haber un camino de orden fiscal, pero sin justamente ahorcar el crecimiento, porque después nos va a quedar una situación, aunque no lo podamos ver en este momento, una situación de mejor sustentabilidad. Y eso es lo que está haciendo Sergio, está intentando mantener el orden fiscal, está intentando, por ejemplo, lo que me toca a mí como vicepresidenta de un banco de desarrollo como es el Vice, con medidas y herramientas y programas para las pymes, las pymes son las que nos están demandando todo el tiempo un acompañamiento para lo que vos dices al principio, cómo hacemos para darle valor a las materias primas, ese valor agregado que también nos permite exportar y eso que también nos permite el ingreso de divisas. Es decir, es un camino que si uno trata de explicárselo a cualquier compañero, compañera vecina, vecino, tal vez se lo tiene que explicar de esta manera, tal vez no lo ve cuando va al súper a comprar la leche o el pan para los chicos, pero es lo que hay que hacer igual, o sea, tenemos que bajar la inflación, hay que intentar bajar la inflación, pero también tenemos que sostener el crecimiento de la producción en la Argentina. Tenemos que seguir pensando en el litio como lo que vos mencionaste, es decir, la Argentina está ante una gran oportunidad global que no tenemos que desaprovechar y que tiene que ver con que tenemos lo que el mundo hoy está necesitando. Bueno, tenemos que ser lo más inteligentes posible para estar en condiciones de ofrecerle eso en el mercado internacional y tener un rédito en la balanza comercial. Y bueno, son medidas, es gestión, es todo el tiempo, todos los días se van apareciendo cosas nuevas, pero esto también es la gestión de gobierno, o sea, no debiera extrañarnos, lo que pasa es que estamos... Claro, pero todo eso que se viene en materia económica, todo esto que parece que se viene y que todos están de acuerdo en que se viene, se viene, digamos, un crecimiento o por lo menos condiciones para hacerlo, nos va a encontrar con un 40% de pobreza, con lo cual, digo, todo lo que generemos de riqueza va a alcanzar para salir de la pobreza. Esta es la pregunta, digamos, porque si no se hace bien, no va a servir. No, no, pero es fundamental. El dato que vos tirás, yo creo que es el dato de mayor frustración a nivel dirigencial, o sea, tener 40 años, el 40% de pobreza es un dato que no solo nos puede doler socialmente, nos puede doler desde los... no, pero además tiene que ver con no haber podido resolver la situación para los más vulnerables, porque en definitiva son los que más necesitan de nosotros y nosotros... Por eso vuelvo a insistir con un camino que tiene que ver con seguir gestionando, con no olvidarnos ni del corto, ni del mediano, ni del largo plazo, y eso es lo que está haciendo Sergio, o sea, uno lo ve todo el tiempo trabajando en coyuntura y contexto, pero también pensando en futuro. Eso es el gasoducto de Néstor Kirchner, por ejemplo. O sea, ¿por qué uno lo veía a Sergio hace un año tan abocado, concentrado, parecía como una obsesión, porque tiene que ver no solamente con soberanía energética, tiene que ver con un tema económico, de independencia económica para no tener que seguir importando algo que nos cuesta muy caro a los argentinos, nos cuesta en el bolsillo seguir importando. Entonces, esa obsesión de Sergio porque se cumplan los plazos, porque los contratos estén en cumplimiento en términos y demás, para que se llegue al término convenido, para que tengamos el gasoducto terminado y poder empezar a funcionar, no solo por su funcionamiento, por el efecto que va a tener el gasoducto, sino porque la Argentina deja de importar lo que hoy estamos gastando muchísimo. Y el tema fundamental también es ver qué herramientas se está dando, y en eso yo hay que reconocerlo. Yo lo digo no solamente por formar parte del gobierno, sino porque lo veo constantemente, diariamente, en un impulso y en la infección que el Estado Nacional, esa presencia del Estado Nacional para los sectores productivos. O sea, yo viajo mucho por el banco. La verdad es que una de las cosas que yo me llevo de esta gestión es haber salido un poco de la órbita de Cava y de AMBA, y empezar a ver una Argentina, que yo, por más que soy patagónica, yo no veía, que no miraba con esa mirada de producción, de industria, y de cómo las economías regionales están hoy respondiendo a la demanda del país. Ahora, Carla, ¿será Massa candidato cuando se junta el Frente Renovador? ¿Ustedes le deben plantear esto? ¿Vas a ser candidato? Le preguntan a ustedes. ¿Vas a ser candidato? ¿Tiene ganas, tiene interés en ser candidato o se quiere preservar para el futuro? Sergio Massa es una persona que se está preparando, se preparó toda la vida para ser presidente de la Nación. Esa es mi opinión. Y él lo ha manifestado en algunas oportunidades de que no solo su deseo, sino que su vocación, porque acá no pasa por desear algo, por querer algo, es una vocación de ocupar un cargo que muchos otros veríamos como, no, no meter ni meter en esa, como fue lo del Ministerio de Economía, o sea, ¿quién pensaba en querer meterse en un volcán? Pero, si vos me lo preguntás, para mí Sergio tiene vocación de ser presidente de la Nación, tiene condiciones no solo técnicas, sino políticas para hacerlo. Si vos me preguntás a mí, Carla Pitiot, que soy del Frente Renovador, una de las referentes de Yatalcaba, y cercana al equipo de Sergio, yo te digo que a mí me encantaría que Sergio fuera presidente. Ahora, hoy está en una función que lo demanda absolutamente 7x24 todo el tiempo, lo que no significa que en algún momento no haya que tomar, porque ya estamos en tiempos, yo no sé si de descuento, porque hay como una gran ansiedad por definir candidaturas. Ahora, yo voy a citarlo a él, él habló, y yo escucho mucho lo que él transmite, no solo con sus palabras, sino con los hechos y los gestos políticos, y él habla de responsabilidad y de unidad, y eso es lo que tenemos que intentar y lograr, y sé que lo vamos a hacer dentro del Frente de Todos. Nosotros hoy tenemos que ver qué candidato es el que más mide, pero no solo el que más mide, Néstor, sino el que pueda tener la mayor conversación con la gente y entender lo que la gente hoy está pidiendo de un líder como el que vamos a necesitar, y de un equipo como el que vamos a necesitar. Así que ojalá que sea cierto, porque tiene compromiso con la unidad, porque lo ha demostrado, porque ha tenido una gran generosidad, aceptando un cargo que posiblemente nadie quería en ese momento, y tiene gran vocación. Así que ojalá que sea cierto. Bueno, Carla Piquiot, vicepresidenta del Vice, muchísimas gracias. Gracias a vos, Néstor, un gusto. Un buen fin de semana igualmente, un gusto. Gracias, hasta luego, muchas gracias.